Hola que tal amigos de Código 73, mi nombre es Gerardo Villazaga y el día de hoy los he traído a Ciudad Universitaria, específicamente al Centro Cultural Universitario y pues el día de hoy me gustaría presentarles uno de mis lugares favoritos de la ciudad del mundo, que es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, mejor conocido con el MUAC, esta construcción impresionante y he de decirles que, bueno pues estuve emocionado porque tenía muchas ganas de hacer este video aquí en Ciudad Universitaria, en este majestuoso museo que de verdad para mí fue y ha sido un lugar clave en mi vida porque, pues muchos de ustedes saben que estudié Ingeniería Mecatrónica en el Politécnico y también estudié una maestría en Diseño y en Arte en la UAM de Xochimilco y bueno dentro del tiempo que estuve tratando de encontrar mis objetos de estudio, pues me di a la tarea de buscar en muchos museos, muchos lugares del mundo y finalmente encontré en este majestuoso lugar los objetos de estudio que decidí elegir para mi maestría, entonces pues aquí fueron, fueron dos obras de arte contemporáneo, de arte tecnológico, una fue de Marcela Armas que se llama Vórtice y la otra es de Fernando Palma que se llama Mecatronic Circus, pues ambas obras las encontré aquí en este majestuoso lugar y bueno desde entonces me di a la tarea de venir muchas veces a hacer entrevistas, a visitar pues a personas que estuvieron involucradas en eso y el día de hoy los traje para que veamos una exposición de un artista mexicano que se llama Manuel Felguérez, un artista que nació en Zacatecas y que pues recientemente acaba de donar una gran parte de su obra aquí al MUAC, entonces pues el día de hoy se está presentando una exposición y pues este artista también es un referente para el arte contemporáneo del siglo XX porque pues también hizo una gran contribución en cuanto a la tecnología y el arte, así es que pues vamos al museo para que veamos y les presente esta exposición de Manuel Felguérez. ¿Qué tal amigos de Código 73? Mi nombre es Gerardo Luis Díaz Agar y ya estamos dentro de la exposición de Manuel Felguérez dentro del MUAC, de verdad que es un artista que pues se encuentra vivo, ella tiene actualmente 91 años, entonces pues me tiene mucha atención todas las obras que tiene porque son muy grandes, este señor de verdad pues ha hecho pues muchísimas obras para México y para el mundo, me parece que hay una obra muy parecida a estas que se encuentra en Nueva York en el edificio de las Naciones Unidas, hay muy pocos mexicanos y de hecho solamente me parece que son dos y una de esas obras pues es la de Manuel Felguérez y pues miren, tal vez si ustedes viven en Ciudad de México o han visitado alguna vez el cine, el famoso cine Diana, esta obra estuvo colocada y se hizo específicamente para el cine, es una obra gigantesca que durante muchísimos años estuvo ahí colocada en el cine Diana, tal vez las personas que están viendo este video y que en los años 60 pues conocían el cine, se pueden dar cuenta de que había una, pues esta obra es que estaba ahí precisamente en esta idea de pues tratar de representar un poco las máquinas, nos cuentan que Felguérez estudió en Europa y en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y nos cuentan que todavía él en algunos recorridos que hizo por Europa encontró que había todavía restos de aviones, de tanques, de bombas, por eso es que muchas de sus obras, estas por ejemplo que tengo aquí son maquetas, me llama mucho la atención que la obra de Felguérez pues es de gran tamaño y pues muchas de estas sirvieron de base para hacer las obras mucho más grandes, de hecho aquí también hay una obra que me llamó mucho la atención y que está en la parte de atrás, espero que se alcance a ver, me voy a acercar un poquito más, porque está hecha de conchas, cuentan aquí en la cédula del museo que esta gran obra, espero que la alcancen a ver, estuvo en un balneario, un balneario que pues estuvo en los años 60's en la Ciudad de México, le llamaban el Deportivo Bahía en el Tuñón de los Baños y cuentan que pues había una, voy a acercar la cámara para ver si pueden ver, la fotografía, aquí está la fotografía, del tamaño que era esta obra, una especie de mural y que pues si ustedes tienen la posibilidad de venir a verla, de verdad se los recomiendo, tal vez por la luz no se alcance a ver, entonces pues obviamente en esa época en la Ciudad de México había agua de manantiales que llegaba a estos balnearios, entonces cuando llegó el momento que el agua pues ya escaseó tuvieron que cerrar, entonces esto es lo que nos queda, entonces miren en la parte de atrás tenemos otras obras que fueron hechas específicamente para esta exposición, me cuentan que en pláticas que tuvieron con el artista, aproximadamente fueron dos años que estuvieron planeando esta exposición porque este artista donó estas obras aquí al museo, entonces quiere decir que muchas de ellas se van a quedar aquí, por ejemplo esta obra que tenemos ahí al fondo se va a quedar aquí, no importa si hay otras exposiciones, le colocan una pared falsa para protegerla y colocar otras exposiciones, y aquí hay una obra que me llama mucho la atención, esta obra es de 1959, si nos podemos dar cuenta, este artista experimentó el muralismo, experimentó la escultura y hay una parte intermedia entre la escultura y la pintura que se llama el ensamblaje o el ensamblage, estas obras son una especie de vínculo entre la pintura y la escultura, como podemos ver aquí, por ejemplo estas que se encuentran protegidas por vidrio, tenemos ahí algunos pequeños objetos metálicos, la fascinación de Felgueres entre la máquina, la obra de arte, es muy interesante, ahorita los voy a llevar a una parte de una obra de Felgueres que se llama la máquina estética, pero quería mostrarles estas, porque me estaba contando la guía del museo, que por cierto es gratuito, ustedes pueden pedir una visita guiada aquí al museo y no les va a costar, y la explicación de verdad es fenomenal, porque el artista, a pesar de tener ya sus 91 años, pues ha venido y estuvo aquí al pendiente, de hecho va a venir al museo a dar un recorrido especial, bueno pues les quiero platicar, como fue que surgió este interés por este artista que se llama la máquina estética, resulta que como yo les he contado en otras ocasiones, yo estudié ingeniería en el politécnico, ingeniería en mecatrónica y después una maestría en diseño y en arte, y entonces me gusta mucho este vínculo entre el arte, el diseño, la tecnología, y lo que les quiero platicar es que Felgueres recibió una beca para irse a estudiar a Harvard, y entonces fue en los años 70 cuando Felgueres empezó a trabajar con las computadoras, y es que justamente en 1975 él obtuvo esta beca, la beca Guggenheim, para poder trabajar, porque pues en ese tiempo solamente me parece que había pues muy pocos lugares donde había computadoras, y él tuvo la posibilidad de poder trabajar con computadoras, entonces ¿cuál fue el resultado de trabajar con computadoras? él estuvo trabajando con configuraciones métricas y muchas de estas obras fueron resultado de estos primeros acercamientos entre la máquina, el arte, el artista. Felgueres después de hacer esta colaboración y esta investigación, él decidió parar estas obras hechas a raíz de programas informáticos y de computadoras, y muchos de ellos los llevó a realizar las esculturas, como estas esculturas que tenemos aquí. Si se dan cuenta, son piezas que pareciera que son máquinas, son hechas de metal, con los colores, entonces es muy interesante esta obra de Felgueres, y hay otra parte más que me gustaría comentarles. Felgueres en algún momento hizo una colaboración con Jodorowsky, este pues gran hombre multidisciplinar que estuvo algún tiempo trabajando en México, haciendo una especie de películas y performance en los que colaboró con él. Entonces, hay algunas películas de este Jodorowsky, de hecho aquí hay un video, no se alcanza a visualizar, pero ustedes vienen aquí al museo, pueden ver aquí un video donde se presentan algunas escenas de esa colaboración. resulta que muchas de esas obras se tuvieron que desarmar, y me parece que hubo un grupo de jóvenes que se reunió con Felgueres e hicieron una representación de esas máquinas que utilizaba Felgueres con Jodorowsky. Entonces, es de verdad muy interesante, yo los invito a que vengan al museo, vale muchísimo la pena, hay unas obras más increíbles, y les he de contar que a mí me sorprendió porque cuando fui a recibir mi título de maestría en rectoría de la UAM, encontré a la entrada de rectoría una gran escultura que se suspendía colgada por unos cables, y miren, aquí en el museo tenemos estas obras que fueron hechas, es profeso, específicamente para exposición. Aquí tenemos una aquí hasta el fondo, aquí tenemos otra, tenemos otras obras más en la parte de arriba. De verdad que es increíble esta exposición de Felgueres, no se la pierdan, yo se las recomiendo. Es una experiencia porque a veces el arte abstracto que es el arte en la que se pudiera catalogar que está Felgueres, es un arte que según en palabras del autor, es un arte para todos, es un arte que no tienes que tener un conocimiento sobre cultural, sobre arte, sobre la historia del arte, y en general, en otros videos que hemos hecho, les hemos comentado que no necesariamente tienes que tener un conocimiento, ni saber la historia del arte, sino más bien el arte es un sentimiento, es decir, qué te provoca, qué otras reacciones puede provocar a las personas. Básicamente el mensaje es siéntelo, qué mensaje te puede decir, y como se lo he dicho en muchas ocasiones, el arte es un medio de autoconocimiento, entonces es un medio para poder conocerte más, conocer un poco de tu historia, qué es lo que sucedía, Felgueres ha pasado por diferentes épocas del mundo, en unos documentales que vi, él comenta que él se mueve por décadas, entonces él pasó por los años 60, por los años 70, por los años 80, los 90, los 2000, y ahora están en esta majestuosa exposición aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, así es que pues no se la pierdan, finalmente aquí en la entrada del museo pueden ver también una estructura que hizo específicamente para la casa de un cliente que estaba a la orilla de su alberca, y pues es una colección privada que prestó y que pueden tener acá. Entonces de verdad se los recomiendo muchísimo, es un artista que vale mucho la pena conocer y reconocer, hay muchas obras de él, me estaban platicando que también en el cruce de Bucareli y Paseo de la Reforma, hay una obra también muy cercana ahí, que me parece que se llama La Puerta, me voy a dar la tarea de darme una vuelta por allá, muy cercana al Caballito de ahí de Reforma, pero de verdad es increíble esta exposición y el MUAC es un lugar que a mí me fascina, me encanta y pueden encontrar de verdad muchísimas exposiciones. Esta de Manuel Felguérez está en una sala en particular, pero si ustedes vienen aquí al museo pueden encontrar otras exposiciones en las diferentes salas. Este video solamente está dedicado para platicar sobre Felguérez, y pues recuerda que si te gustó este video, pues compártelo, suscríbete, recomiéndanos, no se te olvide de darle click a la campanita para que te llegue la notificación cuando tengamos un video nuevo. Esto fue Código 7.3, mi nombre es Gerardo Vivias Agar, y bueno pues recordarte nada más que estamos haciendo este video, porque en particular me parece que los museos pueden ayudarnos muchísimo para salir y despejarnos un poquito de nuestra acelerada cotidianidad, estar en contacto con obras que pueden decir mucho de ti, de la historia del mundo, de la historia de nuestro país, y sobre todo pues que tenemos una perspectiva del mundo distinta, conocer las motivaciones que lo inspiró al artista, creo que vale mucho la pena. Así es que bueno, pues date una vuelta aquí al MOAC, es muy fácil de llegar, puedes llegar por Metrobús, hay una estación que se llama Centro Cultural Universitario, ahí te bajas, caminas unos pasos y ya llegaste. Así es que no hay pretexto, y pues nos vemos amigos, hasta la próxima. Déjanos aquí comentarios, ¿qué te pareció esta obra? ¿Ya conocías a este artista Manuel Felguérez, mexicano? Bueno, esto fue Código 7.3. Gracias amigos, hasta la próxima.